Tengo una cosita para una hermosa discusión, digamos, la hermosa. Uno, un caso le voy a contar. Sí. Una señora compró una moto. Bien. Bueno, tenía su moto, una motito. Entonces vio las publicaciones de la provincia que si usted paga todo junto, tiene un descuento, ¿no es cierto? Sí, el 30%. El 30%. Entonces la señora fue, dice, me voy a ahorrar el 30%, tengo justo la platita, porque consiguió la moto un poquito más barata. Entonces esa platita la destinó para pagar el impuesto provincial, que sería el impuesto, ¿cómo se llama? Sí, de rentas. De rentas. De rentas de la provincia. Pagó rentas todo el año. A los dos meses le robaron la moto. Desapareció la moto, no la tiene más a la moto y nadie sabe dónde está la moto. Entonces fue a dar de baja, mire, yo no tengo más la moto, quiero dar de baja, pero yo pagué por adelantado. Claro. ¿Quién le respondió? Es un problema suyo. Claro. Pero ¿cómo un problema mío? Yo le pagué a usted por adelantado, no tengo más el vehículo con el cual le pagué. Permítamelo, transferirlo a otra cuenta mía, a un vehículo que tiene mi marido, a un vehículo que tiene mi hijo. No. No, bueno. De lo que da el Estado. Eso es un choreo. Sí. Eso es un choreo. Hay que ver que dice la letra chica. Claro. Sí, bueno, pero es totalmente fuera de lo... Sí, 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 sí. Fuera de eje, digamos, de la lógica. O de la ética, o de la lógica. O sea que el choro, el que se la choreó, tiene una moto choreada y no debe impuesto. Y encima no debe impuesto. Claro. Al día. La moto está dada de baja ya por el seguro, por todo, porque no existe más. Pero no existe el vehículo por el cual el Estado cobró. Es decir, que no le está dando, con un agravante mayor. Con un agravante mayor que es lo siguiente. La moto, a la moto, se la robaron. ¿De quién es la responsabilidad de la seguridad? Del Estado. Del Estado. Del Estado. Del Estado. ¿Cuánto doble pena tiene la dueña de la moto? A ver. Sí. Muchachos, no sé quién es el que tiene que decidir sobre el funcionamiento de rentas. No sé cómo se... ¿Quién es el funcionario? Será y no tengo la más pálida idea. No se puede explicar el... Por lo menos ya que las cosas están difíciles, que van a la Unicameral a votar aumentos y todas las cosas en contra de la gente. Algo a favor de la gente. El sentido común. No existe más la cosa por la cual yo ya te pagué por adelantado. No te digo que me des la plata, el efectivo, no que... Bueno, dame un crédito. Y que impacte en otro bien. Claro, que impacte en otra cosa. Dame un crédito. Bueno, nadie pudo dar una respuesta en renta sobre eso. Nadie. Llamamos nosotros. Nadie. No, no sé, cómo será, la verdad que no, en un caso que no sé, que... Bueno, algún funcionario que tiene que pensar, che, a ver, no, esto tiene razón, si no está más. ¿Cómo van a cobrar por una cosa que yo ya no tengo? Que me la robaron porque el Estado no me brinda la seguridad por la cual yo pago. Es decir, el Estado no se hace cargo de nada, solamente de cobrar. Bueno. Pero porque ese impuesto de renta, entre otras cosas, va a la seguridad. Va, claro, a la seguridad. Entre otras cosas, entre todas las... Yo después pensé, y pasará así con todos los autos que roban, que desaparecen. Claro, eso te iba a decir, debe haber no solamente un caso, muchísimos de esos casos. Y decir que, menos mal, la señora, según lo que contan, pagó toda la moto. Sí, claro. Porque si llega a estar pagándole en cuota, tiene que pagar el crédito. También, en cuota. Tiene que seguir pagando la moto, que ya no tiene, y encima, pagó todo el impuesto de renta. Todo pérdida. Los autos que se roban y tienen los impuestos pagos, ¿iran para otro lado o perdiste? No, 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 chau. Perdiste, perdiste el auto y perdiste todo lo que pagaron. Sí, impuesto. Eh, muchachos. Un poquito de sentido común. Hacerse algo de algo se tienen que hacer cargo, che. Háganse el cargo de algo, a ver si modifican eso. Digamos, la persona que tiene una moto, si compró una moto, una motito, es para trabajar. Este caso que yo digo, es una moto para trabajar, ¿no? Entonces, tírenle una piola a la gente, ¿cómo va? Vos ves que es una persona trabajadora. Bueno, dáselo, no le des la plata. Dale un crédito. Transferíles, o transferíles, para otra cosa, otro vehículo. O un crédito, porque si la señora trabaja, le trabaja bien, puede llegar a comprar otra moto. Claro. Puede llegar a comprar otro vehículo, o un autito. Exactamente. Entonces, bueno, acá tengo un crédito, lo que pague es lo aplico al próximo vehículo. O al próximo bien. Bueno, muchachos de renta, si ustedes están un poco aburridos, ahora, piensen una idea sobre eso. Consultenlo con el gobernador, díganle, mira, tenemos una idea, vamos a ver si el gobernador, si le ocurre algo de sentido común, ¿cómo no va a darse cuenta de que eso es de sentido común? Pero la guita tira, ¿viste? Bueno, pero sáquenle la guita al que tienen que sacársela, no se la saquen a los laburantes, que mira a los jubilados, que cobran dos mangos con 50. Sáquensela a otro más, a otro, qué sé yo, otro que lo pueda pagar. Bueno, muy bien, 10 de la mañana nos vamos al móvil de Freddy.